Tenemos una hija biológica que tiene 16 años y tenemos un niño en acogimiento familiar desde hace un año exactamente, de dos añitos. Ahora el día 22 cumple tres añitos. Llegó a casa un mes antes de cumplir los dos años. Cuanta más naturalidad le damos a la relación entre las mamás acogentes y los papis biológicos, más tranquilo está el pequeño. Y creo que todos hacemos un esfuerzo porque eso sea así, porque al final lo único que importa en toda esta historia es la felicidad del pequeño y que se desarrolle con absoluta normalidad. Eso es lo único importante. Y los demás estamos aquí para jugar ese papel, para hacer ese colchón, esa almohada, donde él pueda reposar y tirar para adelante. Que es una experiencia tan intensa que te lleva a valorarte a ti misma, a poner en valor tus principios, a juzgar si realmente estás capacitada para lo que crees a priori que lo estás. Yo creo que la necesidad que hemos tenido ha sido el sentirnos escuchadas, el poder hablar con los profesionales de lo que estaba sucediendo para asegurarnos, tener la seguridad de que nuestro trabajo lo estábamos haciendo bien, lo estábamos llevando bien a cabo. Porque una cosa es cuando tomas la decisión, una cosa es cuando te dan los cursos y de alguna manera te hablan de experiencias ajenas y otra muy distinta es cuando lo vives, esa intensidad. Estos niños nos necesitan y nosotros estamos aquí. Qué mejor forma de devolver lo que la vida nos ha dado a cada uno, que jamás hemos pasado por ese tipo de circunstancias, que estamos bien. Y si estamos en un momento vital bueno, vamos a devolver ese amor que tenemos, vamos a compartirlo y vamos a ayudar a que esos pequeños tiren para adelante y que esas familias biológicas puedan recuperar a sus pequeños y estabilizar su vida. Gracias por ver el video.